Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. La CDMX no se anda con rodeos, ahora le dio un duro e histórico golpe al narcotráfico. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Este martes, las autoridades de la Ciudad de México le dieron un duro golpe al narcotráfico internacional. Y es que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana incautaron 1,680 kilos de cocaína a un grupo de delincuentes. Según el titular de la dependencia, Omar García Garfush, el destino final de toda esta droga era Los Ángeles, California. Pero una parte del botín se iba a quedar en el barrio Bravo de Tepito. Este duro golpe se da luego de que policías y agentes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX detuvieran dos tractocamiones en los límites de la capital y el Estado de México, en los cuales se transportaba la droga en compartimientos ocultos. Pero las autoridades no solo aseguraron la tonelada y media de cocaína, sino que detuvieron a cuatro hombres que la transportaban. De acuerdo con García Garfush, el valor total del cargamento que aseguraron rebasa los 400 millones de pesos, por lo que es el operativo más importante y grande en la historia de la capital. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síganos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Si bien Morena, el PAN y el PRI se han consolidado como las fuerzas políticas más importantes del país, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, alzó la voz y lanzó una advertencia. No nos den por muertos. ¿Por qué? Pues desde hace unas semanas el frente morenista prácticamente desahució al PRD, asegurando que después de las elecciones presidenciales del 2024, el partido va a desaparecer por no haber juntado los votos suficientes para mantener el registro. Cabe mencionar que para que un partido pueda seguir vigente, debe obtener al menos el 3% de las votaciones totales. Ante esto, el líder del Sol Azteca dijo que están preparando una reestructuración total del partido para que los otros se queden con las ganas de verlos desaparecer. Además de que entre sus planes está mantenerse en la Alianza Vapor México junto al PRI y al PAN para conseguir los votos suficientes. ¿Lo lograrán? En otras noticias, la Agencia Federal de Aviación Civil dio a conocer que en sus primeros tres meses de operaciones, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles recibió al menos 116.176 pasajeros, lo que equivale a la cantidad de personas que llegan y despegan cada día desde el Benito Juárez en la Ciudad de México. En noticias internacionales, la Agencia Espacial Rusa informó que a partir del 2024 se retirarán de la Estación Espacial Internacional para construir una propia en los próximos años. Este era uno de los pocos proyectos de colaboración que se mantenía entre Estados Unidos y el Kremlin, a pesar de las diferencias políticas. Y en los espectáculos, de acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Elton John y Britney Spears grabaron un dueto de una nueva versión del éxito Tiny Dancer, del cantante inglés. Será lanzada en agosto y marcará el regreso de la diva del pop tras seis años de ausencia. El dato que cambiará tu día ¿Cómo que ya se va a acabar el mes? ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando nos hacemos más grandes el tiempo pasa más rápido? De acuerdo con un estudio de la revista Scientific American, todo se debe a que cada vez tienes menos experiencias nuevas. Sí, la percepción del tiempo en el cerebro se basa en los recuerdos que creamos. Cuando hacemos o aprendemos cosas diferentes, sentimos que el tiempo se detiene, porque lo disfrutamos. Mientras que cuando caemos en la rutina, las horas, días y meses pasan volando. Si quieres evitar este sentimiento, los expertos recomiendan probar nuevos hobbies o cambios, por más pequeños que sean. ¿Te animas? La recomendación Un día más sin usar el trinomio cuadrado perfecto. Seguramente más de una vez has pensado que sería mejor que la escuela nos preparara para la vida adulta y no enseñarnos temas que nunca usaremos, desde cambiar una llanta o qué es el SAT. Escucha el nuevo episodio del podcast Preguntas Tontas para Todos, donde Fergay y Nuria Ocampo hacen una lista de lo que les hubiera gustado aprender en la escuela. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra Primera Plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!